Bien, continuamos con el bloque relativo a las notificaciones y vamos a ver ahora el artículo 41, que este nos habla de las condiciones generales para la práctica de notificaciones. Entonces, ya os advierto que este es un artículo bastante largo y bastante lioso también, por lo tanto es de los que merece la pena fijarse bien. Entonces, lo primero que nos dicen, y además es una cuestión muy interesante porque es modificación con respecto a lo que establecía la normativa anterior en materia de notificaciones, ¿Vale? Pues lo que tenemos ahora es que las notificaciones para el conjunto de los administrados se van a hacer preferentemente por medios electrónicos. ¿Vale? Ojo con lo del preferentemente. Es preferentemente, pero no obligatoriamente. O sea, se intentarán hacer por medios electrónicos, pero también se valora la posibilidad de que se hagan en formato papel. ¿Vale? Pero bueno, para el conjunto de los administrados la preferencia es notificar a través de medios electrónicos. Y luego además nos dice que si ese interesado es una de esas personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración, pues evidentemente las notificaciones a estas personas se les van a hacer siempre a través de medios electrónicos. Bueno, entonces para los administrados al uso es una preferencia el uso de los medios electrónicos, mientras que para aquellos administrados que están obligados a relacionarse electrónicamente, pues es una obligación notificarles a través de medios electrónicos. Bueno, entonces lo primero. Luego, lo siguiente que tenemos, también muy interesante, porque es una regulación parecida pero diferente de otra que vamos a ver a continuación. Aquí lo que tenemos es que en ciertos supuestos se podrán hacer las notificaciones por medios no electrónicos. ¿Vale? Ojo, es supuestos en los que se podrán hacer por medios no electrónicos, pero también se podrán hacer por medios electrónicos. O sea, que ahí se da una decisión que podrán tomar las administraciones. Bueno, entonces cabe la posibilidad de hacer las notificaciones por medios no electrónicos. En el primer supuesto, nos hablan de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en los registros de la administración. ¿Vale? Comparecencia espontánea, que es una forma así muy técnica de decir, básicamente, que vas tú al registro y pides allí la notificación. ¿No? Por ejemplo, yo en el servicio de dependencia, pues nosotros mandamos las notificaciones desde el servicio. Si aparece una persona allí en el edificio y nos la pide, pues bueno, se la hagamos, que menos, ¿no? Ya que se ha desplazado, pues por lo menos dársela. Vale, entonces, primer supuesto, que habilita para notificar por medios no electrónicos. Eso, comparecencia espontánea, que es básicamente que el señor o la señora vayan a la dependencia administrativa. Y luego, el siguiente supuesto es, digamos, como para notificaciones que son muy importantes. Y entonces, en esos supuestos, si la administración entiende que para garantizar la eficacia de la notificación es necesario darla personalmente, hacer la entrega directa, pues por parte de un empleado público, pues en esos supuestos también se podrá hacer la notificación por medios no electrónicos. Vale, entonces, básicamente es, primer supuesto, comparecencia espontánea, o sea, va el señor o la señora allí y recoger la notificación. Y segundo supuesto, que es una notificación muy importante y para garantizar que se practica en tiempo y forma, pues se hará a través de un empleado público. Vale, y muy importante lo del podrá. Y luego, el siguiente párrafo nos habla de los requisitos de validez para las notificaciones. Vale, y esto es para todas, ya sean en papel o ya sean en medios electrónicos. Lo primero que nos dicen es, primer requisito para que sea válida es que existe algún mecanismo para que haya constancia del envío o de la puesta a disposición. Envío si es formato papel o puesta a disposición si es por medios electrónicos. Entonces, de alguna manera hay que poder acreditar que efectivamente has intentado hacer la notificación. Luego también tenemos que, de alguna manera, tener constancia de que ha sido recibida o que ha accedido a esa notificación electrónica el interesado. Luego una cuestión muy importante por el tema del cómputo de plazos, fechas y horas a las que se ha practicado la notificación. Luego, evidentemente, tiene que haber constancia del contenido íntegro, para que sepas lo que te están diciendo en esa notificación. Y también que quede acreditada la identidad, tanto del que envía la notificación, o sea, la administración que sea, y el destinatario, que sería el administrado. Vale, y efectivamente, este último punto interesante, quienes sean funcionarios, pues seguro que lo saben esto del día a día, del trabajo con los expedientes, es que la acreditación de las notificaciones hay que incorporarla al expediente. Y esto efectivamente es así, yo todos los expedientes con los que he manejado, y son miles ya a día de hoy, os voy a decir que todos los expedientes tienen uno, dos, tres o incluso cuatro o cinco cartoncitos rosas de los de correos. Vale, los cartoncitos rosas de correos, que son el acuso de recibo, pues efectivamente es el mecanismo que utilizamos para acreditar la notificación, y efectivamente se incorporan al expediente. Vale, y os digo esto, lo del cartoncito rosa, como inciso, porque aunque en principio la ley nos dice que las notificaciones se harán preferentemente por medios electrónicos, os puedo decir que por lo menos mi administración, que es la Junta de Galicia, el 95% de las notificaciones, o igual, incluso me quedo corto, las seguimos haciendo en forma de papel. Pero bueno, una cosa es lo que dice la ley, y otra es como desgraciadamente la inaplicamos incluso en las propias administraciones. Vale, y luego, el siguiente párrafo que tenemos nos habla de una posibilidad que se le da a los interesados que no están obligados a relacionarse electrónicamente. Entonces, esos administrados que no están obligados a relacionarse electrónicamente podrán elegir en todo momento cómo quieren recibir las notificaciones. O sea, puedes decidir que te las practiquen en papel, luego en un momento dado puedes preferir que te las practiquen por medios electrónicos, pues avisas y te las harán por medios electrónicos, y luego posteriormente, si te da la gana, puedes volver a pedir que te las hagan en papel. Vale, entonces, en todo momento podemos decidir si queremos que nos notifiquen en papel o que nos notifiquen en medios electrónicos. Pero sólo los interesados que no están obligados a relacionarse electrónicamente. Y luego, el siguiente párrafo es una habilitación que se le hace a las administraciones para que en el supuesto de que les parezca oportuno establezcan la obligación de recibir notificaciones electrónicas para ciertos colectivos, siempre que en esos colectivos se acredite que tienen a su disposición el uso de medios electrónicos. Bueno, entonces, ciertos colectivos que a juicio de la administración quede garantizado que van a disponer de medios electrónicos, pues se les podrá obligar, se les podrá convertir, digamos, en obligados a relacionarse electrónicamente con la administración a efectos de prácticas de notificaciones. Vale, y la ley sólo hace la habilitación porque luego el desarrollo, ya veis aquí que se hace a través de una vía reglamentaria. Vale, y luego, último párrafo, nos dice que además de la notificación, también podremos decir una dirección de correo electrónico para que nos avisen de que nos han practicado esa notificación. Pero ojo con esto. La posibilidad de que nos manden un correo electrónico o un mensaje al móvil o lo que sea, es avisándonos de que se ha hecho la notificación. Pero ese envío al dispositivo electrónico o al mail no sustituyen a la notificación. O sea, a ti te hacen la notificación en la sede electrónica, en la bandeja de la carpeta de Ciudadano y luego, una vez que ha sido hecha esa notificación, te mandan un correo y te avisan. Y te dicen, oye, fulanito, mira tu carpeta porque te hemos mandado una notificación. Bueno, entonces es un aviso. No es la notificación en sí misma, sino que sería un aviso. Y luego, punto segundo, interesante, porque esto es una limitación para ciertos tipos de notificaciones que nunca se van a poder hacer por medios electrónicos. Entonces, este es el punto que tenemos que poner en valor con lo que veíamos anteriormente. Vale, lo que teníamos aquí en el punto primero eran notificaciones que se podían no hacer por medios electrónicos, pero también se podían hacer por medios electrónicos. O sea, que era como una posibilidad que tenían las administraciones. Y sin embargo, lo que tenemos aquí es una prohibición absoluta. Nunca, nunca, nunca se podrán hacer por medios electrónicos. El primero es muy evidente, es notificaciones que estén acompañadas por elementos que no se puedan convertir a formato electrónico. Por ejemplo, si tienen la notificación es porque has ganado un premio y te mandan un trofeo, pues el trofeo, lógicamente, no se puede convertir en medios electrónicos porque lo tendrán que mandar a tu casa. Por un ejemplo así un poco chorras, pero para que se visualice. Y luego, el otro supuesto en el que en ningún caso se podrán notificar por medios electrónicos es aquellas notificaciones que tengan medios de pago, como por ejemplo pueden ser los cheques. Vale, entonces esto, darás cuenta que es una prohibición total y absoluta. En ningún caso se podrán hacer por medios electrónicos estas notificaciones. Vale, luego el punto 3 nos habla de aquellos procedimientos que se inician a solicitud de los interesados. Entonces ahí lo que nos dicen es que nosotros en la solicitud de iniciación del procedimiento podemos decir, podemos decidir el medio que queremos para que se nos hagan las notificaciones. Salvo que seamos obligados a relacionarse electrónicamente, en cuyo supuesto no podremos elegir porque ya estamos obligados. Vale, entonces en principio podemos elegir, salvo que estemos obligados que lógicamente, como estamos obligados, pues no hay elección que se pueda hacer. Y luego el siguiente párrafo, lo que nos dice es, vale, tú puedes elegir un medio, pero si no se pudiera realizar la notificación por el medio que has elegido, entonces lo que va a hacer la administración es practicarla en el lugar que a su juicio sea adecuado. Lo que sí es cierto es que ese lugar que a juicio de la administración es el adecuado tiene que garantizar primero que existe algún mecanismo para que haya constancia de que se ha recibido la notificación, perdón, también algún mecanismo para que se garantice la fecha en la que se ha recibido, la identidad y el contenido del acto notificado. Vale, entonces en principio podemos elegir el medio y si no se puede practicar en el medio que hemos decidido, pues entonces la administración para garantizar que efectivamente se haga la notificación podrá elegir ella el lugar, pero siempre garantizando eso, que haya constancia de la recepción, de la fecha, de la identidad y el contenido del acto notificado. Vale, y eso respecto a procedimientos iniciados a solicitud. Y luego respecto a los procedimientos iniciados de oficio, ahí lo que tenemos es que la administración o las administraciones están habilitadas para acudir a la base de datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para acceder a los datos de domicilio. Vale, si es un procedimiento que es iniciado de oficio, por ejemplo, un procedimiento sancionado, y no tiene en nuestra dirección, podrán ir al INE, al Instituto Nacional de Estadística, ver ahí cuál es nuestro domicilio y enviarnos ahí ese acuerdo de iniciación del procedimiento sancionado, por ejemplo. Vale, y esto solo en los iniciados de oficio. Y luego, punto quinto, este es súper importante y sobre todo, ya más allá de las oposiciones, esto para los administrados, o sea, para las personas en general, para nuestro trato con las administraciones, aquí lo que nos dicen es que si se rechaza una notificación, perdón, primero hay que hacer constar que se ha rechazado de forma expresa, y luego lo fundamental es que se tiene por realizado el trámite y continúa el procedimiento. Por lo tanto, os daréis cuenta que rechazar una notificación es totalmente absurdo, porque se va a dar por practicada, va a continuar el procedimiento, y no nos vamos a enterar de lo que nos quería decir la administración. Vale, entonces, si rechazamos la notificación, es como si lo hubieran hecho a efectos de procedimiento, porque continúa por sus trámites y de hecho se tiene por practicada y por lo tanto no sabremos qué es lo que nos quería decir la administración. Por lo tanto, consejo, no muy bien por mi parte, pero bueno, aún así os lo doy, si por el motivo que sea no queréis recibir una notificación de la administración, lo que tenéis que hacer es no abrir la puerta al cárter. Vale, no contestéis al timbre. Si en un momento dado pensáis que os van a mandar una notificación que no os interesa, no contestéis al timbre y no abréis la puerta al cartero. Porque en el momento que abres la puerta al cartero, te va a dar la notificación y le dices que no la quiere, el cartero lo apunta, manda la información a la administración, y la administración dice, ah, muy bien, pues ha rechazado la administración, la notificación continúa tramitando este procedimiento y él se lo pierde que no se ha enterado de lo que le quería decir. Vale, entonces nunca se deben de rechazar las notificaciones. Lo que hay que hacer es hacerse el loco como cuando estés en casa. No saben bien que lo diga, pero bueno. Vale, y eso nada, como detalles sobre todo importantes, efectos del administrado en su día a día. Y luego, el punto sexto, y esto, bueno, un poco repetitivo con respecto a lo que vimos antes, nos dice que independientemente de cómo se haya practicado la notificación, nos van a enviar, lo que más o menos veíamos anteriormente, un aviso al correo electrónico o al dispositivo electrónico informándonos de que se ha puesto esa notificación a nuestro disposición. Vale, esto bastante repetitivo, porque ya más o menos lo vimos antes. Y luego, lo que sí que es cierto es que en el supuesto de que no nos hagan este aviso, no pasa nada, no impide que la notificación se considere válida. O sea, que este aviso, en principio lo tienen que hacer, pero la falta del mismo no determina la inválida de la notificación. Por lo tanto, no es un requisito indispensable para que la notificación se pueda practicar. Bueno, entonces, en principio nos deberían de mandar ese aviso, pero si no nos lo manda, no pasa nada, porque la administración entenderá cumplida igualmente esa obligación de notificar. Vale, y luego, punto séptimo, y así ya acabamos el artículo este, lo que nos viene a decir es que en el supuesto de que nos notifiquen por diferentes medios, a efectos de cómputo de plazos, se va a tener en cuenta la notificación que se haya producido en primer lugar. Algo lógico, ¿no? O sea, imaginaos que por el motivo que sea nos notifican en papel y nos mandan la carta a casa y nos ponen la notificación también en la sede electrónica, pues para cómputo de plazos, para saber cuándo ha sido practicada esa notificación, acudimos a la que se haya realizado en primer lugar. Vale, y nada más. Así dejamos este artículo y continuamos en los siguientes días con las restantes partes relativas a las notificaciones. Vale, hasta la próxima.